Charanguito Padillense Es un lugar muy turístico, muy atractivo, muy visitado Es una bebida que no lo encuentro en ningún lugar del país Y un punto obligado de visita en Padilla, sin duda, es la Casa del Mate En este lugar se produce el tradicional whisky padillense Hasta que han llegado expresidentes y diferentes autoridades para consumir esta bebida característica de esta región El proceso de la chicha es cinco días, donde ya sale una chicha tiernita, como lo llamamos Y de ahí ya es un proceso que hacemos macerar con azúcar Y el secreto es el maíz, tiene que estar el mejor maíz que lo llamamos el criollo O el palmeño que produce acá en la región En gran parte del país se produce la chicha Pero es en esta localidad donde se macera esta bebida hasta 10 años Lo que hace que cambie su color y el sabor El whisky de maíz padillense es por el efecto que tiene, es bastante efectivo Aparte de clarito, que está bien una bebida ya finita, se vuelve muy finito Pero es efectivo, como decimos, traicionero Ser prácticamente ya conocidos a nivel nacional e internacional también Pero no les no, para que degusten de una chichita padillense El néctar del maíz, como le decimos el whisky